Yo pude aprovechar este espacio, digamos, aportando, digamos, como dices, una red de convivencia donde todos nos podemos comunicar entre sí, compartir, digamos, nuestra cultura, digamos, lo que queremos, digamos, que pasen, digamos, en nuestros lugares de residencia. Lo que nos ha gustado es, digamos, la interacción que hay con los presentes, aquí presentes, porque podemos interactuar aquí, comunicarnos, dar nuestras ideas, igual con ustedes, para, digamos, así, aportar, digamos, un poquito de nuestra cultura.